¡Muy buenas a todos! Aquí Littrefor, poneos cómodos que vamos a disfrutar de una nueva emisión de WatchDog. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Ya es viernes, así que empieza el fin de semana. Ya a lo mejor vais de feria este fin de semana o no. Aquí cerca de donde yo vivo hay una feria en el pueblo de al lado, así que no sé si iré. Lo más seguro es que sí vaya el sábado por la tarde, así que si alguno de mis suscriptores va, pues allí me verá o allí nos veremos. Y bueno, estamos aquí en esta segunda misión de este acto 3, se llama Un Nido de Paranoia. Y bueno, después de aquella misión donde conocimos a un nuevo socio que se llama T-Bone o Raymond Kenny. El nombre de hacker es T-Bone y nos peleamos con él en una pelea de bar. Tuvimos que ir a por su furgoneta, una furgoneta de tracos. Y ahora hemos quedado aquí con él, que se supone que tenemos que borrar sus rastros biométricos del sistema CTOF para que pueda volver a la ciudad. Por eso está aquí en Pony, en el área de Pony, que es más como de campo. Y para volver a la ciudad de Chicago tiene que borrarse del sistema. Y vamos a ver si lo conseguimos. Ah, por cierto, aquí tenemos a Iden Pears con una nueva vestimenta. Un poco se llama alistado, es así muy militar. No sé qué os parecerá. Y nada, vamos a ver qué tal la misión. Así que necesito una autorización de seguridad para la base de Bloom. Bloom siempre tiene algo que ver. Esos tíos traman algo y no se trata solo del CTOS. Espero que T-Bone sepa lo que hace. Vale, estoy en posición. Y ahora estos helicópteros que... Espera. Sigue al helicóptero. Madre mía. Vamos a marcarlo como objetivo. Ah, nos ha podido crear la ruta. Bueno, ya lo tenemos marcado. Tenemos que seguir al helicóptero, ¿eh? La primera vez que sigo un helicóptero. He seguido coches, he seguido a gente en moto, gente en coche. Pero en helicóptero, no, nunca. Mientras que no se vaya por el agua... Hombre, que no creo que se vaya por el agua. No se mete por sitios raros. ¿Tienes algún objetivo final? Sí, quiero saber a dónde va. ¿Y eso nos ayuda por qué? Porque es una rutina. La sede de Bloom cambia el protocolo de seguridad todos los días. Ese pájaro hace un viaje por Pony con los nuevos encargos. De modo que el helicóptero nos va a conducir hasta el jefe de seguridad. Y ha encantado Bingo. Me ha encantado Bingo, Dide. Vamos. Cuidado. Va a seguir el río abajo. Ah, yo puedo seguir por aquí sin ningún problema. ¿Dónde está? Allí. No lo pierdas, el E-Tri-4. Uy. Digo, ya me estrellé con el coche. Por aquí, por aquí. En el parque de caravanas. Vaya, eso no tiene ningún sentido. Espera un momento, tiene muchísimo sentido. Muchos de la milicia de Pony se encargan de la seguridad de Bloom. Y muchos viven en ese nido de paranoia. Uno de ellos es el jefe de seguridad. Con acceso total. Estoy impaciente. ¿Te acuerdas de los que protesían el camión? Es la misma banda. La milicia de Pony está formada por paranoicos. Survivalistas, gente antisistema. De los míos, o sea que no se andan con tonterías. Dicen con mi arma hasta la muerte y esa mierda. Así que uno de vosotros es el flamante jefe de seguridad. No se puede. No se puede. Fallo en el sistema. Que guay. Puedo hackear el helicóptero. Y ver. ¿Quién es? Ese no es. Acércate a aquel. Analiza desde el cielo para evitar que te detecten Hay uno corriendo No, ¿por qué corre? Ese tío, ¿por qué corre? A, B, S Acércate a ese, hombre No se acerca Ahora, ahora, ahora Ahí, un poquito más Cerca No Y este que está aquí Cuid más cerca Ese sí ¿Quién más? Vamos Más opciones No, ese tampoco Aquí uno, no Y este No Aquí hay otro Es capaz que sea este Sí, míralo Ahí Te tengo Esto es más que un club de armas Tienen el control del parque ¿Eso es normal para Bonnie? Nada es normal en Bonnie Cuando Bloom empezó a meter dinero en ese sitio Las cosas tomaron un giro extraño Morí Interferir comunicaciones para que no llamen a nadie Voy a tener que ir Voy a tener que ir Por mis propios medios Que no me ven Ahí, ahí, ahí Ahí El Goblin Que es mi arma Uf 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 Uf, uf, uf Uf No, no, no Ese no se puede matar A tiros así Ese está forrado Ese es duro Duro como la piedra Así que No se puede matar así como así Podría matarlo de un ataque cuerpo a cuerpo Con el Con Con mi Con mi ¿Esto cómo es? Ahí Mira Mira ¿Qué haces ahí? O esa Mira Divorciada cuatro veces Jajaja Por eso se habrá enterrado Por eso está aquí enterrado Porque se ha divorciado cuatro veces El pobre Está ahí el tío enterrado Uf 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 Te pisó la cabeza Uf 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 Un bug Un bug Un bug Un tío mío enterrado en el suelo Bueno Déjate De tonterías Y vamos a lo que tienes que hacer Uf La gente Como corre Ahí Vamos a coger El escáner Para ver cuántos hay 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 un montón Pero un montón No puedo saltar por aquí Y hay dos ahí Ah mira Ya se ha ido Así que puedo ir por la esquinita Esta Y Ahí está No 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 Los rifles Los rifles Joder Uf Uy He estado a punto de De esconderme Cuando me han Matado con el rifle Me duele Me duele Me duele el cuello Será de grabar Con el Con los cascos Puesto en el cuello Me duele Me duele un poco Ya no está el tío Aquí enterrado Ya no Ya está desenterrado Que me detectan Los francotiradores Son lo peor Que hay Y el helicóptero También me detecta Hay que tener cuidado Con el helicóptero Que me detecta También A ver si se va Para allá Se podría cargarme El helicóptero Pero no puedo Si me cargo Aquellos dos Con el lanzagranadas Vamos a intentarlo No han muerto Son duros Ahora ya han muerto Vale No saben donde estoy Vale El helicóptero se va Y yo me voy también Vamos a escondernos Aquí Cuidado Oh El que tengo que neutralizar Muerte Oh Ya me han pillado Oh Que se escapa Vámonos Vámonos Que se está capando El jefe de seguridad Dale Vamos a por él No puede escapar El helicóptero Me está siguiendo También Dale al lateral Es una lástima Es una lástima De este juego Que no se pueden Conducir vehículos aéreos Con lo que a mí me gusta Un avión Un helicóptero Para ver las ciudades Del aire Me encanta Se escapa Se escapa Se escapa Se escapa Vamos Vamos 13 segundos No escapa No se escapa No llevo un coche muy bueno La verdad No es una lástima No es una lástima Ya se está escapando Otra vez No digas palabrotas Que hay niños Uh El coche Al río Al río Al río Mierda Venga Súbete en ese coche Vamos Vamos Ya se me va a escapar Ya se me va a escapar Cinco Cuatro Tres Dos Mierda Se me ha escapado Vamos Vamos a tener que ir Vamos a tener que proceder De otro modo Otra vez Ah Solo queda uno No Ah Con los dos Pone Pero Uh Ya me han visto Uh He muerto ¿Cómo no vas a morir? ¿Cómo no vas a morir? Bueno Vamos a hacerlo bien ya Vamos a hacerlo Bien Vamos a coger el escáner Vamos a ver los enemigos Que hay Para saber por donde puedo ir Y por donde no puedo ir Venga No Esto no Eso Creando Ahí Vale Tengo que neutralizar Aquel Uh Joder Madre mía No me ha dado tiempo A hacer nada Me he quedado Muerto Me quedo loco Me quedo loco Esta misión Me va a dar por saco Lo estoy viendo venir Se me va a alargar Más de la cuenta Vale Ese es el que me ha visto No No saben dónde estoy. Yo creo que eso es lo que quiero, que no me detecten. El helicóptero sí me está... Ah, toma por culo el helicóptero. Hmm, podría hacer una cosa. Montarme en el coche y ir a por él. Vale, ya no saben dónde estoy. No, no, no. Madre mía. Vienen por aquí todo el mundo. No, no. El cabrón va armado. Ya vamos. Ya se va, ya se va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí, por aquí. Ahí va, ahí va. ¡Quítate, quítate! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Pero qué era eso? ¿Pero qué era eso? Una repisa llena de bombonas de gas. Y voy y me choco con ella. Así me ha reventado. He reventado como la pólvora. ¡Madre mía! Hay muchos tíos aquí, así que vamos a ir a por el jefe. Ahí, del tirón. ¿Estás cubriendo? ¡Te apoyo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tú no vas a huir. Vámonos de aquí, por dios, vámonos de aquí. ¡Venvíselo! ¡Nada! ¡Se acabó tu coche! ¿No se ha neutralizado? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Muere! ¡Hackea la identificación! ¡Joder! ¿Que lo tengo que hackear? ¿Con el montón de tíos que hay aquí? ¿Cómo voy a hackear yo a eso? Me tendré que ir, despistarlos y después volver. ¿Por qué la gente puede disparar desde el coche y yo no puedo? ¡Ya está la ayuda! ¡Cabe! ¡Que siga! ¡Que diga! ¡Que siga! ¡Se baja! ¡Escóndete aquí! ¡No! ¡Me matan! Me matan, me matan. Hay muchos, tíos. Hay muchos. Hay que ir a por el jefe. Sin que nos detecten. Porque como nos detecten. Se va y se monta. Vamos. Se forma. Se dermorbelén, como se suele decir. ¿Qué hora es? Vale, vale, vale. Vale. Madre mía. Vamos a intentar hacerlo bien. Sin que nos detecten. Pero ya te digo yo que... Va a estar la cosa muy complicada. De hacerlo. Escóndete, Dios mío. Escóndete. Es que no puedo salir de aquí. Me han puesto en un sitio muy malo, eh. Que viene este. Que viene este. ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero! No veo el francotirador. No veo el francotirador. No veo el francotirador. Ya me están buscando. ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Mucho cuidado, no andará lejos! ¡Represa, no lo pierdas! ¡No tienes nada que hacer! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Joder! Esto es... imposible Es imposible Es que estoy en un sitio muy malo Me han dejado en un sitio muy malo No puedo salir, no puedo salir ¿He oído algo? ¡Joder, creo que ya estoy otra vez hablando solo! ¿Y a qué hay a mirarla? No, no, ahí Bien Bien Vamos a coger el rifle Cabrón, helicóster Vamos a ponerle... Vamos a poner aquí un explosivo de proximidad Ahí, ahí Si se van acercando aquí Que revienten bien Ahora podemos coger y matar ¡Oh, muerto un civil! ¿Dónde vas? Tú no escapas Querías escapar, ¿verdad? ¿Helicóptero? ¡Helicóptero! ¡Maldito helicóptero! Uno menos Dos menos Vale, los enemigos están en persecución Vienen un montón Pero yo aquí los puedo... Frenar Vamos a poner más explosivos Necesitamos a todos los refuerzos Sí, sí, que vengan Que vengan aquí, gente ¡Madre mía! ¡La bomba, la bomba, la bomba! ¡Uf! ¡Ay, ay! ¡Vete helicóptero! ¡No, hombre! ¡Vete! Menos mal que he puesto ahí explosivos Quedan dos más Y el helicóptero, por supuesto ¡Vete, hombre, vete! ¿No se puede matar el helicóptero? No se puede matar ¿Dónde está el enemigo? Aquí está Queda uno Queda uno Muerto ¡Atención! ¡Este es muy listo! ¡Tiene que andar cerca! ¡Buscarlo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! La reputación como me está bajando Vale Elimina a todos los miembros de la milicia O escapa Ya están eliminados Amenaza eliminada Acto 3 Un nido de paranoia Misión cumplida ¡Uf! Me ha costado trabajo, ¿eh? Ya tenemos acceso a la sede de Bloom Mierda Siento haber dudado de ti ¿Por qué dudarías de mí? Soy realista Escucha Estoy programando un pequeño virus Para borrarme de su sistema Joder, qué bueno Y entonces me cuelo en Bloom Con mi acceso y tu código ¿Cómo es la seguridad? Ah, buena pregunta Digamos que es... Densa Sí Pues vamos a aligerarla un poco ¿Rastreas alguna de sus entregas? Claro que sí Envíame sus rutas y montemos jaleo Vale, ya he terminado Sí, ¿no? Ah, tenemos que ir aquí Campaña que se llama Fuerza imparable Bueno, me ha costado trabajo Superar esta zona Pero al final Lo he hecho bien Con eso de poner los Los explosivos De proximidad Vamos a crear más Porque Me han servido De mucho Necesito Explosiones Bueno, necesito Componente químico Ya lo compraré En las tiendas Y nada Espero que os haya gustado La verdad que Ha sido una misión difícil ¿Eh? Ha sido bastante Bastante difícil No me esperaba Que me fuera a dar Tantos problemas Pero es que la vida es así El juego cada vez Se complica más Estamos en dificultad realista Y Y las misiones Cada vez se ponen Más interesantes Tenemos que entrar En Bloom Y la seguridad Es densa Vamos a ver Qué tal se me da Ya sabéis que No se me da muy bien Así que nada Bueno, espero que os haya gustado Puedes dejar un comentario Y ponerme lo malo que soy O lo bueno que soy Porque ¿Qué haréis vosotros? ¿Os lo pasaríais mejor? ¿Peor que yo? Dejádmelo en los comentarios Bueno, espero que tengáis Un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!